Bueno, vamos a seguir conversando de lo que ha ocurrido en torno a las diligencias de la PDI en el Ministerio de la Vivienda a propósito de todo lo que ha ocurrido con el caso Convenios, pero también otras aristas que se han conocido y que han sido autodenunciadas por el propio Ministerio. Pero en lo que respecta al caso Convenios, vamos a revisar una declaración que hace algunos momentos envió Carlos Contreras, el ex EREMI. A propósito, dice él, de la investigación que está haciendo el Ministerio Público, donde señala que respecto a, dice, hechos nebulosos, aclaro que de acuerdo a mi conocimiento, dice él, el 17 de junio de este año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva. En él se menciona que no hay irregularidades en lo legal y reglamentario. Digo esto para evidenciar que siempre se actuó, dice él, con transparencia y seriedad, y que el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado como un rumor, como dijo en su minuto el jefe del segundo piso de la moneda. Bueno, entonces él dice que no había este rumor, que enviaron información el día 7, diciendo que todo estaba normal. No sabemos a quién le llegó la información, porque no lo precisa, dice Presidencia, ni tampoco quién lo envió. Esa es entonces la última información en la que el ex EREMI de Antofagasta, Carlos Contreras, emite respecto a las investigaciones que se están realizando en este caso. Y ya estamos aquí, a esta hora, en CNN Chile, junto al diputado Rubén Ollarzo, del Partido de la Gente, que pertenece también a la Comisión Investigadora en el caso Convenios. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se van conociendo cada vez a cuenta gota de informaciones y ustedes ya emitieron y realizaron un informe. Exacto. ¿Qué nos puede contar respecto a lo que se va sabiendo y también el informe que ustedes ya realizaron? O sea, que cada vez va saliendo más información, cada vez que pasa el tiempo, y ahora vemos también que hay una incongruencia de parte de lo que dice el jefe del segundo piso, que fue lo que manifestó del rumor, que lo dijo en la comisión, y ahora Contreras, claro, sale diciendo que no hay rumor, que Presidencia sabía. Pero no dice que sabía, ni que informe, ni a quién se lo mandó, ni a quién lo recibió. O sea, también es bien difusa la información que entrega. Es que ese es el punto, pero hay incongruencia. Entonces, lamentablemente, los relatos no hay una línea que siga el mismo relato. Y eso, de verdad, yo encuentro que es grave. Porque, primero, el señor Crispi dijo que era un rumor. Aquí el señor Contreras lo desmiente y el presidente... Pero tampoco lo especifica, no es riguroso tampoco en... Pero lo desmiente. Pero ¿con qué? O sea, lo desmiente con este informe que dice que nunca fue tratado como rumor, con su declaración. Es su palabra. Que está bien cuestionada. Está muy cuestionada y el Ministerio Público tiene que hacer el trabajo. Exactamente. Y vemos que hoy día en la mañana el allanamiento al Ministerio de Vivienda... Que corresponde a otro caso, claro. Claro, te fijas que corresponde a otro caso del 2021. Entonces, todo esto... Y es por eso que nosotros, cuando trabajamos la Comisión, nosotros queríamos investigar desde el 2015... Queríamos investigar dos periodos. Porque al final queríamos ver si este patrón o mecanismo del traspaso de fundaciones era realmente una práctica del gobierno actual o venía de antes también esta práctica. Entonces, también es importante destacar eso. Pero nos quedamos cortos porque, lamentablemente, estos casos de traspaso de fundación también lo vemos en los gores, lo vemos en otros ministerios, lo vemos en el traspaso a universidades. Yo creo que aquí hay que investigar todo. Y de verdad que el caiga quien caiga tiene que ser real. Absolutamente. Ahora, lo que se ha planteado el día de hoy es un allanamiento que se hace por una autodenuncia en otro caso que venía de la administración anterior. Y por un error administrativo que no se respondió... Por un error administrativo que no se respondió... Que no se respondió un oficio. Claro. El complemento a un oficio. Una investigación... O sea, una pregunta que iba en relación a un oficio que ya se había respondido y que por eso se produjo la confusión. Entonces, pero inmediatamente yo creo que se salen diputados pidiendo renuncias cuando no saben de qué se trata. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que yo...? A mí me preocupa personalmente es que se pierde el foco. Hoy día tenemos un déficit de viviendas y la meta del gobierno era entregar 600.000 viviendas. Vamos más o menos en 250.000 viviendas entregadas o que ya están listas. Sin embargo, estas cosas desvían el foco. ¿Y quién es lo que pierde? Es la gente. Es la gente, entonces es complejo seguir esta línea, seguir que de verdad cada vez se va sabiendo más información pero a cuenta gota y nadie pone un paralé con este tema. O sea, desde que se inició el caso de democracia viva hasta la fecha se han sabido que en 15 regiones hay patrones similares, no como democracia viva, pero patrones similares de traspaso a fundaciones y hay instituciones privadas que dejan mucho que desear, que no hay respaldo, que no tenemos las rendiciones como corresponden. Entonces, hay un problema en el Estado, hay un problema en el sistema que, de hecho, nosotros lo pusimos en el informe, el mecanismo del aprovechamiento, porque abre la llave para que estos casos se hagan. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el énfasis y el trabajo legislativo. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a ocurrir estos casos, trabajar contra la corrupción, que el mismo Contralor dijo que era un virus que iba mutando, pero además la probidad y la transparencia. Porque ya vemos lo que pasó en Argentina. En Argentina la corrupción está desatada y, bueno, en las últimas elecciones vimos dos candidatos que eran, a mi parecer, no los mejores y no puede pasar eso en Chile. Claro, con este discurso de que se vayan todos, por lo tanto, hay que ser rigurosos en cada una de las acciones para que la gente vuelva a tener esta confianza en la política. Pero, sin embargo, yo creo que el ministro Montes debería analizar si dar un paso al costado, porque, lamentablemente, si vamos a estar preocupados del caso convenio independiente de que... Yo creo que el ministro Montes... Ya, pero el caso convenio es tan preocupado los diputados que leen información a media. Pero más que los diputados es la Fiscalía que está trabajando también. Pero la Fiscalía está trabajando, pero no está acusando al ministro Montes. No, 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 claro que no. Lo que están acusando al ministro Montes son parlamentarios que, lamentablemente, manejan información que no es la completa. Es que se desvía la desviación política. Claro, aprovechamiento político porque tenemos elecciones todos los años. Y es por eso que yo creo que es razonable que el ministro, quizás, para que no se desvíe la discusión política y se logre este foco de cumplir las metas de las 600.000 viviendas y preocuparnos de lo importante y inurgente... Ya, pero ¿por qué va a renunciar? Porque la oposición está... Porque la discusión va a seguir ahí. Pero si pusieran a otro también habría... O sea, en cada cosa que se está diciendo, y no lo digo solo con la oposición, el oficialismo responde de la misma manera a la oposición, ¿hay una dinámica que no nos permite avanzar? Lógicamente, no nos logra poner acuerdos. De hecho, por ejemplo, en la misma comisión, la idea de nosotros con el diputado Joanetti, con el diputado Soto, que después se bajó de nuestro informe, era llegar a un consenso todos luchando contra la corrupción. Bueno, era más o menos la que tenía más consenso, la que generaba más consenso. De hecho, y al último minuto, bueno, salió una diputada de RD, Erika Ñanco, cuestionando, y de hecho es más, ridiculizando el informe, que una... Ella con sus palabras dijo que una niña de cinco años podía hacer un mejor informe, ninguneando a los profesionales que trabajaban en el equipo, no solamente mío, sino que el diputado Joanetti, el diputado Soto. Claro, no son descalificaciones... Entonces, lo que tú dices, aquí hay que ser rigurosos. Y lamentablemente, y por eso te digo que yo creo que quizás el ministro debería pensar en dar paso al costado. ¿Para qué? Para que la discusión política no se desvíe en eso. Porque hoy día se habla de una acusación constitucional, hoy día todas las miradas están en el ministro Montes, hoy día con el allanamiento y con la PDI, y lamentablemente el ministerio pierde el foco de entregar las 600 mil viviendas que la familia chilena, y que es el peor déficit de la historia de Chile en viviendas sociales. Así es. Ahora, diputado, todo esto ocurre también en este clima de campaña. ¿Cómo ve usted el próximo, el plebiscito de salida? ¿Cómo ve estas, digamos, estas opciones que está tomando la gente? Hay encuestas que dicen que están prácticamente empatados, otros que hay unas distancias, unas diferencias enormes. ¿Cómo lo está viendo el Partido de la Gente, que también hay posiciones? Claro, el Partido de la Gente, bueno, yo no puedo hablar por el Partido de la Gente porque el Partido de la Gente va a favor, en cambio los diputados del Partido de la Gente vamos en contra. Que no se entiende. ¿Por qué? Porque nosotros somos consecuentes, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con este proceso, nosotros insistimos en que había que existir un plebiscito de entrada y que la gente debería participar. Y lamentablemente este proceso se lo llevaron para la casa, se hizo un acuerdo político en el cual el Partido de la Gente no participó, nosotros como diputados no patrocinamos este proceso y de verdad creemos que el proceso es una falla, una falla porque así como la izquierda se lo llevó para la casa, la derecha se lo está llevando para la casa. Y lamentablemente la Constitución no es con amor, ¿por qué? Porque ellos salen diciendo los verdaderos chilenos, que se jodan, o sea, están hablando términos que en realidad nosotros no somos Argentina, nosotros somos Chile y tenemos nuestra propia identidad. El que se jodan yo encuentro que no corresponde y por eso nosotros vamos a votar en contra de este proceso constituyente y lo que sí hay que dejar en claro es que se debe cerrar el camino de este proceso. ¿Y por qué se debe cerrar? Porque nosotros necesitamos darle certeza al país, tiene que existir crecimiento económico. Hoy día, esta semana vimos cómo el desempleo sigue aumentando. Nosotros necesitamos traer inversión a Chile, necesitamos que las empresas creen empleo porque nuestra gente necesita eso. Bueno, sin duda, hay que esperar 17 días más, faltan solamente diputados, así que ya la espera es más corta y esperamos entonces que después de eso haya un tiempo en que se pueda avanzar porque después viene otra elección. Sí, sí, y la gente está desgastada yo creo de las elecciones, yo creo por eso también hay que darle un corte a este proceso constituyente, hay preocupaciones más importantes como el tema de seguridad, vemos los problemas que está pasando en el distrito, por ejemplo, han pasado dos personas descuartizadas, hoy día un niño muerto dentro de un hogar, en Pudahuel, los portonazos, el narcotráfico, el crimen organizado, yo creo que hay temas más importantes, la migración, la migración que estamos trabajando en gobierno interiores, en la comisión que yo integro y que el día de ayer sesionamos 10 horas para sacar una ley de modificación de refugio, en cual pusimos reglas claras, en cual pusimos que toda solicitud de refugio que sea rechazada, se expulsen a los migrantes. Muy bien, esperamos seguir hablando de eso entonces. Diputado Ollerson, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio CNN Chile. Muchas gracias Matilde y un gran saludo a toda la gente que nos ve. Muchas gracias. Gracias.